Lo vio mi padre en las redes sociales y me lo dijo de recuerdos que tuviéramos en Valencia o cosas importantes. Lo vi a través de las redes sociales y como tenía un objeto que podía ser interesante, pues participé. Y yo tengo un recuerdo muy importante que es esta sudadera que me dio Guaita, que vine aquí al campo con un brazo roto y una pancarta para ver si me lo rompí jugando de portero. Para ver si me he dado su camiseta y sus guantes porque era un jugador que me gustaba mucho en esa época. Pues es con este balón, que es un balón que para mí tiene un balón sentimental muy importante. Este balón es del último partido de la Liga del año 83, que el Valencia se estaba jugando el descenso. Y bueno, justo antes de comenzar el partido el jugador repartieron a las gradas balones. Y uno de ellos cayó en mis manos y desde entonces lo tengo, de hace 37 años. Pues el premio ha sido venir aquí a Valencia a hacer el tour y ver todo. Y la verdad es que ha sido una experiencia que ha molado un montón porque hemos topado las copas, sobre todo la del último año. Sí, he visto lo que es la sudera de Guaita, que estuvieron mucho tiempo intentando conseguirla. José, estamos hablando con él y se lo curraron mucho para conseguirla. Igual que el balón con el que uno de los balones cuando estuvimos a punto de defender en el 83, que también justamente se partió con Ricardo Arias y que lo tiene el otro chico. Y la verdad es que ha estado súper emotivo, súper currado.